De los 1.200 medicamentos que hoy en día se utilizan en ACE, ¿falta alguno? Nosotros hicimos una lista que es el control que se va haciendo en forma diaria y por no tener en stock el Uruguay, por no producir y por no tener, y por tener bajo, poco stock en algunos, eran un total de 97 medicamentos. Pero esos 97 medicamentos, está bien un número que salió en un medio periodístico. Eso es lo que te digo, se puede ir cambiando por otro. Que a la vez no quiere decir que estemos desabastecidos de esos 97, que ese concepto también lo tenemos que tener claro. Porque por ejemplo, en ACE, uno de los problemas que también antes existía es que no se trabajaba con stock. Nosotros tenemos estoqueado. Y es por eso que desde ACE inclusive, le estamos prestando al sector privado porque tenemos stock de muchos de ellos. Por ejemplo, el furosemide en ACE nos faltó, la neostigmina famosa que anestésico en ACE nos faltó, y nosotros pudimos prestar al sector privado para que siga. Nosotros tenemos una serie de stock. Lo que no queremos, y por eso pusimos plazos ahora para resolver esto, y esto es bien claro porque tenemos un plazo más largo, pero nosotros en dos semanas tenemos que tener esto resuelto porque yo no quiero empezar a tener quiebres de stock. Hoy en día a un paciente le puede pasar, no tengo este antibiótico, pero tengo este otro. Estamos mejorando la gestión de compra, estamos ordenando con lo que es el bademecum. Eso es otra cosa que a veces, y esto se utiliza a veces malintencionadamente, cuando se dijo no hay fármacos de uso para la hipertensión. Eso es falso, está el fármaco para la hipertensión. Lo que se hizo desde ACE, y con un carácter netamente técnico médico, es hacer el bademecum de los fármacos que tenemos que entregar. Y no ese relajo, y discúlpenme la expresión que existía antes, que cada cual recetaba lo que se le antojaba, cosa que solo pasaba en ACE, porque eso en algún otro medio de salud no pasa, porque todas las instituciones serias en salud se manejan con un bademecum, que es lo que estamos nosotros largando ahora. Y acá no queremos la política partidaria, y discúlpenme la expresión barata, dentro de la institución, de que alguno empiece, que a veces nos ha pasado en poquitos lugares, pero de que alguno empiece a insistir con eso, porque eso es lo correcto, y es como funciona todos los centros de salud serios que tienen que funcionar. A que sí que esto es un tema de industria nacional, que con el Ministerio de Salud Pública estamos en vía de solucionarlo, y sí, pusimos un plazo, porque nosotros esto en lo que son dos semanas lo queremos tener resuelto.